todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita 8 de septiembre del 2021 se declara culpable rix y se le da condena de tres años dos meses de prisión el misterio público de la fiscalía de investigación de la de delitos sexuales logró que el influencer de 29 años fuera vinculado por un juez de control de delito de violación agravada en grados de tentativa y como medida cautelar se le determinó prisión preventiva oficiosa sin derecho a libertad bajo fianza en el cual en sus redes sociales nat campos recibió muestra de cariño de sus seguidores en el cual ella puso no desaparece de las redes sociales aquí estoy tratando de retomar un poquito definitivamente necesitaba un tiempo y un espacio fue un vídeo muy difícil comentó acerca de lo de rix y aunque me estuve preparando mucho tiempo las redes sociales pueden ser muy agresivas nat campo tuvo una rueda de prensa en el cual ella declaró que está conforme los resultados que dio la fiscalía quedó sorprendida por los resultados y ella comenta que lo hizo más por ella y por todas las personas que han sido abusadas como apoyando y levantando la voz nat campos dio también a conocer que lo que ella recibió se va directamente a fundaciones de mujeres violentadas y los cheques salieron a nombre de las fundaciones esto dijo nat campo en la rueda de prensa que dio el día de hoy 8 de septiembre del 2021 y así despide a las mujeres que levanten la voz y no tener miedo al ir a declarar cualquier situación de violencia sexual o cualquiera acciones admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de natalia campos se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses sentencia que ha quedado firme y por último el imputado debió de realizar una reparación del daño con lo con lo que se tienen que satisfacer ciertos requisitos uno de ellos es el de la reparación el de la reparación del daño en contra de natalia mismo que ella de manera voluntaria decidió no acoger no no recibirlo de manera propia y lo estableció a donación de asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la ciudad y en el país mismos que se cuentan con los cheques nominados en favor de ellas para evitar cualquier este confusión en consecuencia de los recursos y pues es todo lo que tengo que hacer en torno a la pena que es una reducción de la mitad de la pena que para el delito que se tenía prevista este para nosotros bueno eso es un poco más un tema que que nos platicó personalmente natalia que ella no quería ninguna venganza simplemente quería que se hiciera justicia y pues esto es lo que lo que dicta la sentencia las leyes en méxico determinan mínimos y máximos y procedimientos que hacen que las personas puedan adherirse a terminar un procedimiento siguiente sin llevar un juicio esto es algo que se acosujó ricardo terminar el procedimiento antes de llegar al juicio a la audiencia del juicio oral con eso se redujo su pena nosotros no no nos podemos oponer a ese procedimiento porque hizo la reparación del daño misma que ya les explicamos cómo se realizó pero al ser declarado culpable va a tener antecedentes penales como ya les dijimos tiene siete meses en la cárcel y ahora depende de su defensa como y de un juez de ejecución de sentencia que va a determinar cómo él va a pagar esos tres años dos meses a los cuales fue sentenciado listo pues muchísimas gracias al no hay ninguna palabra para para cerrar reflexiones yo quería agregar algo esto último que se respondió perdón con respecto a como si estamos como satisfechos o no con esta situación creo que en el momento en el que decidí embarcarme en esta situación y ni siquiera esperaba algo de la ley en este sentido yo lo hice con la intención de liberarme de un peso personal de señalar una persona que yo consideraba peligrosa y de compartir mi experiencia para que si no pensé que fuera a darme tanta validación emocional y creo que eso es un poco también lo que quería compartir el mensaje que quiero dar es definitivamente una decisión muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar cuando decide alzar la voz no es fácil los procesos en el país sin duda también desalientan mucho pero pero sí sí me siento satisfecha me siento distinta me siento cambiada y siento que esto que esto marca el final de un capítulo de muchos años de mi vida de mucha lucha esto fue lo que dijo en el campo en su rueda de prensa sobre el caso de rix